Como pueden ver nos encontramos aquí con las chicas ninobambinas que a través de su vestuario nos invitan a vivir la experiencia de este festival en Ninabamba 2023. ¿Qué expectativa tiene con este festival para el distrito? Sí, hay mucha expectativa. Muchas gracias por la cobertura. Saludar a nuestro gobernador regional que nos está brindando todo el apoyo para nuestro festival de la Palta y la Chirimoya. Hacemos la invitación a toda la población huamanguina a nivel nacional que nos puedan visitar del 10 al 14 de julio a esta bonita festividad. En mi calidad de presidente de una asociación de agropalteros del distrito, yo quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes por asistir a este importantísimo evento que se está llevando a cabo en nuestro distrito de la XIX Festival de la Chirimoya y el X Festival de nuestra Palta. Los esperamos verlos prontos y así mismo les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a todos. Quiero felicitar al alcalde por ser muy dinámico, por hacer realidad de esta feria tan esperada. Con la agencia agraria de la mano siempre hemos estado coordinando para desarrollar esta actividad que por cierto va a apoyar a que las familias mejoren su economía, a que se dinamice la economía en la región, en la zona. Desde el distrito de Ninabamba, nuestro agradecimiento al gobierno regional de Ayacucho por extendernos a poder realizar este festival, el XIX Festival de la Chirimoya y el X Festival de la Palta, Expo Feria Ninabamba, BRAIN 2023. Señores de la prensa, por intermedio de ustedes, agradecerles por esta cobertura. Quiero hacer llegar la invitación a toda la población ayacuchana y a nivel nacional a este bonito evento que vamos a realizar por primera vez como distrito. Vender al mercado, ¿qué potencialidades tenemos como distrito? Ustedes están viendo en la mesa, tenemos las bonitas paltas, la Chirimoya y la naranja y el camacho que es del Valle Torobamba, de la provincia de la Mar, del distrito de San Miguel, hoy distrito de Ninabamba. Quiero manifestar, señor alcalde, cuente usted con todo el apoyo de parte de la Gerencia de Desarrollo Económico, de Producción, también el Dulcetur se va a sumar y así mismo la Dirección de Agricultura se va a estar haciendo presente con la logística que se requiere para poder llevar adelante nuestra feria. Yo reitero, sí, también me indican los premios, señor alcalde, que vamos a contar con ellos. Bueno. Gracias.